¡Aplausos! Aplausos 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 Si me tiras con prendémentar ahora no me has covaneced Yo fui un besadenismo y para buscar una mujer Así no soy la niña, la novia no eso para la mal de amantes Tú me veas karquita, me cuida tu vida y sabes por el qué No te voy no pedir ¡Ay, porque soy mujer!